Llegó la promo Entra en Caliente con Ratizaril. Tenés que subir tu arenga a la fanpage de Gramón Bagó con el hashtag Entra en Caliente y participás por la indumentaria completa Umbro para tu equipo. Tenés tiempo para participar hasta el 30 de septiembre. El ganador será quien reciba mayor cantidad de me gusta en su arenga. Informate sobre las bases y condiciones en facebook.com barra Gramón Bagó Uruguay. Ratizaril Entra en Caliente. Y vamos a seguir en Caliente conversando con Daniel Fanego que se presentará en el Teatro El Galpón el viernes 7 con esta obra Jugadores. ¿Rodeado de quién estás? Estamos con Luis Machín, con Jorge Suárez y con Osmar Núñez con la dirección de Nelson Valente en esta comedia escrita por el catalán Pau Miró. Las entradas están a la venta en la Red UTS. A las 20 y 30 es la obra de esta representación. Es catalana. Es catalana, la obra es catalana. Sí, fue estrenada en Cataluña, en Barcelona, por un elenco catalán. En Madrid, por un elenco español, en castellano. Y bueno, en Argentina, por quien les habla y sus compañeros. Y la conformación de los personajes en tanto, bueno, transita por al lado de los hombres fracasados, de esos buscavidas, de esos tentadores de la suerte. ¿Cómo fue el proceso de ustedes en la previa? Bueno, los procesos de ensayo son tan singulares y tan difíciles de explicar. Es como tratar de explicar lo que a uno le pasó en la cama con alguien, ¿no? Es imposible de narrar. Y el ensayo tiene un poco eso. Es una situación tan privada, tan difícil de poner en palabras, porque son procesos muy singulares. Fue muy grato compartir... Es muy grato compartir el escenario con estos actores, a los que además de admirarlos, los respeto y los quiero como personas. Y la obra, el director de la obra, al ser el autor y ser un hombre de escena también, de alguna manera generó un material que termina de concluirse o termina de construirse con el trabajo escénico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el material también está expuesto a lo que podríamos llamar una dramaturgia escénica. Y en el caso de la obra trasladada a Buenos Aires o al Río de la Plata, si se quiere, adopta su propio carácter, ¿verdad? Y los actores, que tienen una personalidad todos muy distinguida y muy llamativa, también hacen su aporte, ¿verdad? ¿Qué papel juega la suerte en tu vida? ¿Cómo? ¿Qué papel juega la suerte en tu vida? Mirá, la suerte acompaña. Si te agarra trabajando es como la inspiración, ¿no? Lo demás es todo laburo. ¿Por qué? A veces baja, a veces no baja. O sea, yo lo único que creo es en el trabajo y en la voluntad. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido. La seguimos en un ratito en la radio, ¿te parece? Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana viernes. Nos encontramos mañana... Ah, no, la tenemos la pregunta, me había olvidado. Claro, la pregunta, ¿no? Estaba pensando en la radio y entonces ya me iba corriendo. Pero, discúlpeme. Por favor, el resultado que además terminó en 50-50. Así que bastante dividida estuvo la respuesta en cuanto a los televidentes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahora sí, nos vamos. Nos encontramos mañana en el cierre de la semana aquí en la tele, en vivo en Estado de Carmea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!